Se realiza una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, organizada por el Gobierno Departamental Canario, la Cámara Uruguaya del Libro y Costa Urbana Shopping. El evento contará con los principales bestsellers y las últimas publicaciones de escritores nacionales y extranjeros. El evento se desarrollará de 10 a 22 horas con entrada libre y gratuita. Aparte de lo clásico de una Feria del Libro, que es la parte comercial y exposición de libros para la venta, hay como varios espacios donde se motiva el encuentro de escritores y escritoras del Departamento de Canelones. Se motiva también a que los vecinos y vecinas vayan a espacios de conferencias con personajes vinculados a la cultura nacional e internacional. Y a su vez van a haber espacios vinculados a ludotecas para que niños y niñas puedan pasar por varias experiencias de promoción de lectura. Gente de diferentes barrios del Departamento de Canelones que van a compartir experiencias vinculadas al juego y al libro para que escuelas de todo el departamento se acerquen y también promover la lectura en los gurises y las gurises. ¿Qué expectativas hay en cuanto a la presencia de público? Bueno, el año pasado nosotros esta feria la hicimos en Irlandia. Tuvimos, fue la primera experiencia de Feria Internacional del Libro en el Departamento de Canelones y tuvimos 6.000 personas que circularon por la feria. Este año la cambiamos al costo urbano porque una de las críticas que tuvimos fue la accesibilidad vinculada al lugar donde lo habíamos hecho. Entonces la hicimos en un lugar de paso. Esperamos doblar la cantidad de gente que pase por la feria.